Pasaré por Guayfil, me voy a corral que va A lo de Marcelino Ríos, para corpacharme con mi novedad A lo de Marcelino Ríos, para corpacharme con mi novedad Yo soy ese cantor, nacido en el carnal Dinero de la noche traigo, la estrella de cuarzo de Cunampacá Dinero de la noche traigo, la estrella de cuarzo de Cunampacá La salva de los mineros, y en él son los caminos Moriré el sueño del oro, viviré el sueño del vino Moriré el sueño del oro, viviré el sueño del vino Moriré el sueño del vino